Hay emergencia en el municipio de Cocapata porque declaró desastre en esta región. Los animales están muriendo por la sequía y falta de forraje. La situación es dramática. Tenemos familiares damnificados, 1780 familias damnificadas. Tenemos 50 comunidades que estamos llevando a estos problemas de cambio climático. ¿Hay animalitos suyos que están muriendo? Por eso, están abortando, ¿no? Por falta de líquido, por falta de comida. Es por eso que le he dicho que lo más importante es que lo que yo quiero es forraje para las llamas. Eso se necesita. Originalmente se necesita forraje para las llamas. El municipio del Consejo ha sacado una declaración. Ha sacado ya una ley declarando un desastre municipal. Entonces, con eso nosotros nos vamos a movilizar. A las instituciones, departamental, nacional, quizás internacional también. Vamos a acudir porque los compañeros y lo único frente del trabajo que tienen los animalitos en el sector caliente, Salta Machi y una parte de chorro. ¿Hay también una granizada? Esa granizada, encima de esa granizada, ha hecho anoche, eso más, peor todavía. Peor todavía, esa helada lo ha matado totalmente a las llamas, ¿no? Mañana pasa no sé cuántos muertos más voy a tener. Papa también. Papa también, está creciendo, creciendo. La helada viene, se lo termina también, ¿no? Entonces estamos muy críticos.